este fin de semana en nuestra recorrida habitual por la planta alta de hiperguali nos detenemos en la sección de muebles y la propuesta es de juegos de comedor estamos próximos a tiempos de festejos y nada mejor que recibir a la familia y amigos con alternativas como esta de guatambú de lustre oscuro con una mesa de unos 50 por 90 con patas cónicas con detalles de estrías y seis sillas tapizadas en eco cuero natural en asiento y respaldo otra buena opción es esta mesa de guatambú también de lustre oscuro de 1 80 por un metro con patas torneadas que se presenta con ocho sillas tapizadas en eco cuero natural y respaldo de varillas qué le parece esta alternativa de mesa redonda en tonalidad tabaco de 120 para seis comensales que se exhibe con sillas anatómicas tapizadas en chenil de color maíz con respaldos de madera y ratán en imágenes otro juego de comedor que le describimos en detalle madera maciza en la gama del tabaco que toma forma de una mesa rectangular de unos 50 por 90 centímetros con patas rectas y laterales de ratán que se repiten en el respaldo de las sillas tapizadas en texturas rústicas en la última vista le ofrecemos un mesón de 2 metros 20 por un metro de madera maciza patinada de estructura muy sólida ideal para una reunión de 10 personas las sillas con estructura de madera están tapizadas en chenil con respaldo con capitone le recordamos que continúan las 12 cuotas con ahora 12 y si es titular de tarjeta nevada tres cuotas todos los días